La Primera Iglesia Bautista de Carreón presenta su programa Hay Vida en Jesús Un cántico inspirado al Rey Jesús mi amado Por ese tan glorioso amor Por ese tan glorioso amor Por ese tan glorioso amor Comenzamos Comenzamos Vengo a suplicarte, mi Señor Que me dejes reposar En tu amante pecho, mi Señor Como el apóstol Juan Me has dado tantas cosas Mi precioso Jesús Me has dado fe Me has dado paz Me has, me has dado amor Me has dado gozo Mi precioso Jesús Que yo sería Un ingrato Si negarás Tu amor Cuando estoy Señor Por mi amor Por mis culpas Mi precioso Jesús Mi precioso Jesús Me has dado fe Me has dado fe Me has dado paz Me has, me has dado amor Mi precioso Mi precioso Jesús Jesús Mi precioso Que yo sería Un ingrato Si negarás Tu amor Tu amor Tu amor Y me da mucho gusto Y me da mucho gusto Y me da mucho gusto saludar A todos los que nos escuchan A través de Radio Fórmula Pero también a todos ustedes Que nos ven a través de Facebook Live Que Dios les bendiga Esperamos que esta noche Puedan recibir enseñanza Y bendición A través de los cantos Y la meditación Que hemos preparado Para este programa El día de hoy El pastor de nuestra iglesia El pastor Alejandro César Isunza Estará en un momento más Compartiéndonos La meditación de esta noche El tema es El fariseo Y el publicano Sé que de esto Podremos sacar Mucha enseñanza Yo le invito A que se quede con nosotros En un momento más Y también que se goce Con nosotros A través de la oración Que tendremos al final De este programa Mientras tanto Yo le recuerdo Que puede escribirnos Un comentario En nuestra página De Facebook O bien dejarnos Un mensaje En nuestro WhatsApp Le comparto La línea es El 8711 406407 Usted puede enviarnos Por ahí Sus saludos O bien compartirnos Si tiene alguna Petición de oración Con gusto Durante la semana Y en el siguiente programa Estaremos orando Por esas necesidades Pero sin más Por el momento Vamos a continuar Con nuestro programa Yo le invito A que se quede Con nosotros Y escuche Este himno Vengo Jesús a ti Y ya regresamos Que Dios les bendiga Con mi tristeza Con mi dolor Vengo a ti De mis maldades Y enfermedad Y enfermedad A tus riquezas Y sanidad De mi pecado A tu santidad Vengo a ti Vengo a ti A deleitarme A deleitarme A deleitarme En tu salvación Tengo a ti Tengo a ti Tengo a ti Jesús De mis vergüenzas A tu favor De mis flaquezas De mi egoísmo De mi egoísmo De mi amor De mi amor De mi amor Dice Dice así Adúlteros Amén 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 De mi amor De nuestra iglesia O nos escuchas A través De las frecuencias De radiofórmula Te saludo Y agradecemos Que estés con nosotros La reflexión De esta noche Se titula La oración De un fariseo Y un publicano Mientras estuvo En este mundo Jesús fue un hombre De intensa oración Diferentes pasajes Bíblicos Así lo expresan principalmente en el Evangelio según San Lucas. Hoy encontramos una crítica de Jesús a ciertas actitudes derivadas de la falta de humildad que se presentan tanto en la oración como en la vida. Observemos las siguientes, tenerse por justos, sentirse seguros y despreciar a los demás. La oración del fariseo es una oración de alabanza a sí mismo. Da gracias porque él es bueno y cumplidor de la ley en extremo, ayunando incluso más de lo indicado en la ley. El ayuno era obligatorio una vez al año y este personaje ayunaba dos veces por semana. En su oración, él se ha considerado mejor que todos los hombres, en tanto que al despreciar al publicano, lo que realmente hace el fariseo es acusarlo y señalarle sus pecados. Según él, en su caso propio, el papel de Dios debía ser simplemente pasivo. Solo le correspondería firmar la ya merecida entrada al cielo. Por el contrario, el publicano lo que hace es reconocerse en falta ante Dios y la sociedad. Se queda detrás y ni siquiera se atreve a levantar los ojos. Su oración es una petición a Dios para que tenga compasión con él. Se reconocía pecador y en verdad lo era. El Señor nos dice que la oración del publicano fue agradable a Dios y salió del templo justificado, renovado. Por el contrario, eso no ocurrió con el fariseo, que lo que hacía era sentirse orgulloso de sí mismo ante Dios. Esa oración no tiene ningún valor. En cada hombre y mujer hay un fariseo interior que a veces está oculto, apareciendo de vez en cuando, juzgando y comparándose con otros a quienes menosprecian, incluso llegando a pensar que se puede ganar la gloria solo por el cumplimiento de los preceptos religiosos. Hoy estamos llamados a desalojar de nuestro corazón ese fariseo que ya se ha escondido en nuestro interior. A reconocernos pecadores, agradeciendo la compasión de Dios por nosotros, a entender que la salvación es don gratuito de Dios mediante su Hijo Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y esperamos que nos sigas a través de los programas subsecuentes. Hasta pronto. De esta manera, preparamos nuestros corazones para escuchar el mensaje de esta noche que está a cargo de nuestro pastor, Alejandro César Izonza. Lucas, capítulo 18, parábola del fariseo y el publicano. Una parábola, mis amados hermanos, que tiene mucha enseñanza. Vamos a tratar de resumir esa enseñanza y que nosotros podamos aprender de estas dos actitudes. Porque podemos ver de inicio dos hombres, dos oraciones, pero también dos actitudes. Ahora, yo no sé con cuál de estos dos personajes se identifica usted. Número uno, con el fariseo. ¿Cuál era la actitud del fariseo? ¿El orgulloso? ¿Se identifica con él? O quizás se identifica, porque nada más tenemos dos opciones y debe usted identificarse con una de ellas. La segunda, que es con el publicano. Déjenme decirle dos características de este publicano. Era ladrón y era pecador. ¿Con cuál de los dos se identifica usted? No, pastor, con ninguno. Y yo le doy gracias a Dios que no me hizo como ellos. Vamos a ver qué dice la palabra. Uno entonces era orgulloso y soberbio. Y el otro, ladrón y pecador. Dos actitudes totalmente diferentes, pero dos corazones distintos. Dos pensamientos totalmente opuestos. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos habla acerca de los fariseos primeramente? Bueno, los fariseos eran hombres que eran respetados por su conocimiento. Ojo con esto. Eran considerados como los más ortodoxos. ¿Qué significa esto? Eran leales, eran firmes, ¿verdad? La Escritura y no permitían que se cambiara nada de ellas. Eran conservadores. Eran celosos en guardar, pero también en hacer guardar la ley. Y en aquel entonces, en el tiempo de Jesús, nada más para que se den una idea, había como seis mil fariseos. Yo no sé si usted tenga uno en casa, pero había nada más seis mil. Su fama y reputación eran muy apreciadas. Hasta que aparece el Señor Jesucristo. Y les descubre el velo. Y fue Él quien los exhibió públicamente como hipócritas. Hacían que cumplían la ley. Se preocupaban porque otros lo cumplieran. Pero dice el Señor, son hipócritas. Los fariseos habían hecho de la ley un fin. ¿Y se acuerdan para qué fue promulgada la ley? La ley era un medio para acercarnos a Dios. Pero ellos habían invertido las cosas. Ahora los fariseos habían hecho de la ley un fin. Y no un medio. Es más, el mismo apóstol Pablo habla acerca de la ley y dice que nos la presenta como si fuera un espejo. Y yo digo, ¿qué de veras ilustración tan hermosa? ¿Por qué como un espejo? Dirían algunos. Un espejo porque en primer lugar nos refleja la santidad de Dios. Número dos. Nos revela nuestra verdadera condición. Nos revela tal cual somos el espejo. Pero también nos enseña este espejo nuestra falta de santidad cuando estamos frente a la ley. Pero también nos revela nuestra condición humana. ¿Qué dice el verso número 11? ¿Qué actitud tenía este fariseo? En primer lugar, ¿cómo estaba? De pie. Fíjense eso. Estaba de pie. ¿Se imaginan cómo estaría? Donde me puedan ver todos. Que yo soy el fariseo. Soy el maestro. Pero también dice algo muy particular de este personaje. Dice que oraba, ¿cómo? Consigo mismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Oraba con Dios? ¿Oraba con él mismo? Aquí cabe una pregunta. ¿Cómo ora usted? ¿Ya se aprendió una oración y la repite todos los días? ¿Ora usted para halagarse a usted mismo? Porque dice que oraba consigo mismo. Este fariseo, yo digo que más bien tenía él un monólogo. Así era este fariseo. No hablaba con Dios, sino que simplemente era un monólogo para que los demás que estaban a su alrededor pudiesen escucharlo. Este fariseo dice que tenía muy alta opinión de sí mismo. Él consideraba que ya era tan santo como la ley lo exigía. Era mucho mejor que todos los demás. Tenía un exceso de confianza en sí mismo, pues se apoyaba, dice la Biblia, en su propia justicia. Es más, es absurdo esto, pero se los voy a compartir. Tal vez llegó a pensar que hasta Dios ya le debía a él. Tenía números negros. Señor, soy casi tan perfecto que de veras yo creo que ahora tú me sales debiendo. Y qué triste cuando uno que se dice cristiano tenga esta actitud delante de Dios. Gracias Dios, porque soy diferente a todos. Gracias Dios, porque yo sé que no soy como aquellos otros. Era sumamente orgulloso. Y ya como mencionaba hace un momento, oraba en el templo en un lugar público. El Señor Jesucristo hizo varias veces referencia a esta actitud de estos varones. Por eso decía que los fariseos hacían todo esto con un solo propósito. Que todos los demás pudieran observarlos. Anhelaba que todos lo vieran. Por eso el Señor lo señala con una palabra que suena fuerte, pero que era una realidad. Lo señala como hipócritas. Déjenme decirles un pensamiento, una frase de San Agustín de Hipona. Él dice, el problema con el hipócrita es su motivación. Él no quiere ser santo. Está más preocupado con su reputación que en llegar a ser realmente santo. Le importa más la aprobación de los hombres que la aprobación de Dios. Y así eran estos hombres. Buscaban la aprobación. Querían quedar bien con todos, pero con Dios. Estaban fallando. El fariseo fue al templo con un solo propósito. Llevar a cabo un ritual de oración. El publicano fue al templo por una necesidad que él tenía. Una necesidad de Dios. No venga porque tiene un compromiso. No venga porque usted tenga que hacer algo. Venga porque ama a Dios. Por eso la primera necesidad de este varón era Dios. Su segunda necesidad de este recaudador de impuestos era el poder ser perdonados. Alcanzar el perdón de Dios. Y número tres. Cuando yo reconozco que soy pecador, entonces hay una reconciliación. No hay reconciliación mientras no me pongo a cuentas con Dios. El fariseo estaba ahí por ostentación. Que todos me vean. Y el publicano. El publicano estaba únicamente por petición. El fariseo hablaba de sí mismo. ¿Han escuchado a personas que nada más se la pasan hablando de ellos mismos? Yo conocía a un hermano, ¿verdad? Que nos llegó a la oficina y me estuvo. ¡Hable y hable y hable y hable y hable de él! Y yo decía, señor, te lo mando, te lo llevas. Ya cuando acabó de hablar de él, dice, Pastor, ya no quiero hablar de mí. Pero, ¿qué opina usted de mí? O sea, seguíamos en lo mismo entonces. Este fariseo era así. ¿Qué era lo que quería? Que todos lo vieran. Que todos le aplaudieran. Que todos lo reconocieran como que era un verdadero cumplidor de la ley. Hablaba de sí mismo. ¿Y qué dice? No era opresor, no era injusto con los demás, no hacía mal a nadie, no era adúltero. Y no solo eso. Hay uno, señor, dos meses. ¿Se acuerdan del señor que hablaba de ellos? ¿Cómo era el rostro de los fariseos? ¿Cómo se ve usted en la mañana en el espejo cuando no durmió? ¿Cómo está su rostro? ¿Cómo? ¿Y qué dice la gente cuando lo ve? Ay, pobrecito. Es lo que buscaban los fariseos. Dice que demudaban su rostro. Para que digan, no, este sí es un varón de Dios. Véanlo. ¿Cómo sufre? ¿Cuán entregado está? Era lo que ellos buscaban. Pero no nada más eso. Sino que dice que ayunaba dos veces a la semana. Y daba sus diezmos de todo lo que ganaba. Como diciéndole a Dios, a ver, ¿quién supera esto? Esta historia realmente fue un golpe en aquel entonces. ¿Y saben por qué? Porque era una realidad en la vida del pueblo. Pero esta historia sigue vigente. En muchas iglesias sigue habiendo gente así. Si no fuera por mí, esta iglesia estaría en bancarrota. Qué bueno que me trajeron como su pastor. No sé qué harían ustedes sin mí. Yo he aprendido a través de todos mis años de ministerio. Esté yo o no esté, la iglesia es sostenida por Dios. Así que hermano, no te sientas superior a nadie. ¿Qué va a ser esta comisión si no estoy ahí? Lo mismo y quizás está mejor si te vas, hermano. Este varón se consideraba más alto que cualquiera. Señor, yo hago esto, yo hago aquello. Yo no sé por qué Dios no me contesta. Casi llevo una vida ejemplar delante de Dios y Dios no contesta. No, llevas una vida ejemplar y ejemplar entre comillas delante del hombre. Porque Dios es el que conoce el corazón de los hombres. A Dios no lo podemos engañar. Y este hombre engañaba a la gente, pero nunca pudo engañar a Dios. A pesar de todo lo que él era, entre comillas, a pesar de todo lo que él hacía, entre comillas, él no fue acepto delante de Dios. ¿Por qué? Tal vez se preguntan, ¿por qué? Era un ejemplo en aquellos tiempos, ¿no? Porque su gratitud era un simple formalismo. Simplemente fue al templo a decirle a Dios todo lo bueno que era, así como todo lo bueno que hacía. ¿Cuántos cristianos hay con estas características actualmente? Con todo esto, únicamente él se estaba apoyando en su propia justicia. Te doy gracias porque no soy como los demás. ¿Se imaginan tener una actitud así? Esa actitud no es otra cosa, ¿verdad? Esto de que no soy como los demás hombres, no es otra cosa, sino un orgullo absurdo. Absurdo, una falta de respeto para Dios, pero también un insulto para nuestros semejantes. No solo se sentía superior a los demás, sino para mayor complacencia a sí mismo, se comparaba con el cobrador de impuestos. A ver, ¿por qué no se comparó con otro? ¿Por qué tenía que compararse con él? Por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Por el más miserable que se encontraba en ese lugar. Este fariseo se consideraba justo por lo que hacía, al grado de confesarle a Dios que era superior a los demás. No soy como los otros hombres. ¿Has orado así? Cuando te enteras de alguien de la iglesia que cayó, gracias Señor que no somos como esa familia que cayó en la iglesia. Normalmente nos comparamos con los que menos tienen. ¿Por qué no te comparas con Jesús? Para que te ubiques, para que quiera bien definido tu lugar. Tenemos que estar bien ubicados. ¿Con quién nos estamos comparando? Hermanos, no podemos tener un concepto, dice la Biblia, mayor al que debemos de tener. Y este varón así pensaba y le daba gracias a Dios de que no era como los demás. Y es más, no soy ladrón, dice él. Nada más faltó, ¿verdad? Decirle, no soy ladrón, Señor, como, no digo nombres, pero desde aquí lo veo y tú también. No soy injusto, ni tampoco adúltero. Y termina la frase diciendo, ni aún como este miserable Señor, gracias porque soy mejor que él. ¿Qué puedo ver aquí? Una falta de amor total y misericordia por el prójimo. Gálatas 6, 2 y 3. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Escuchen esto. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. En el corazón del fariseo solo había orgullo y soberbia, no había otra cosa. Pero, ¿cuál era la actitud de este supuesto ladrón injusto orando en el templo? ¿Cuál era la actitud del publicano? Era un hombre totalmente opuesto al fariseo. Se le consideraba un traidor para los judíos. ¿Por qué? Porque era el que recaudaba los impuestos y ¿qué hacía? Se los entregaba al imperio romano. Así este publicano. Eran considerados unos ladrones. Exigían más dinero del que debían de entregarles. Pues estos publicanos no eran nada populares. Eran personas repudiadas. Eran extorsionadores y aprovechaban su puesto para enriquecerse. Pero este publicano tenía una actitud totalmente diferente, contraria a la del fariseo. Se sabía pecador. Reconocía que había ofendido a Dios. Y anhelaba con todo su corazón ponerse a cuentas con Dios. ¿Se parece al fariseo? No. Ya vimos que el fariseo lo menos que reconocía es que era pecador. Se sabía el fariseo, ¿verdad? Que era pecador, pero él lo negaba. En cambio este hombre sabía que era un pecador. Verso 13. El publicano, ¿qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba? Lejos. Estaba reconociendo que él ni siquiera merecía estar en la casa del Señor. Estoy lejos de Dios. Mi presencia ofende a Dios. Mis pensamientos ofenden a Dios. Mis chismes ofenden a Dios. Mis actitudes ofenden a Dios. Por eso él se quedó a un lado. Él no quería estar al frente como el fariseo. Estaba lejos. Se sentía indigno de presentarse delante de Dios. Reconocía que no merecía el favor de Dios. Y que simplemente estar en su casa de oración ya era una gran bendición. ¿Qué otra actitud tenía? No quería, ¿qué? Ni a un alzar los ojos. Yo no sé si usted alguna vez ha ofendido a alguien. ¿Qué pasa cuando vemos a esa persona que ofendimos? ¿Le sostenemos la mirada? ¿Qué hacemos? Hasta nos cubrimos. Y pasamos de largo. No, no puedo verlo. ¿Por qué no puedes verlo a los ojos? Porque lo ofendí. Porque dije algo que no debía haber dicho. Porque hice algo que no debía haber hecho. Por eso este varón no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Pero, ¿saben qué? No alzaba sus ojos, pero alzaba su corazón. Y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros levantemos nuestro corazón delante de él. Un corazón de aquellos que es imposible que Dios rechace. Solo hay un corazón que Dios jamás rechazará. Y este corazón lo describe David cuando él confiesa su pecado por haber tenido relaciones sexuales con Betsabe. ¿Recuerdan cómo dice? El corazón contrito y humillado. ¿Qué dice? Tú no desprecias. No lo rechazas. ¿Rechazó al fariseo? Sí. Pero este corazón no podía rechazarlo. Era un corazón que estaba dolido. Un corazón contrito. Un corazón verdaderamente arrepentido y dolido por haber ofendido a Dios. ¿Te sientes así cuando ofendes a Dios? ¿O tiene la misma actitud que tenemos con algunos hermanos cuando los ofendemos? Ah, ah, discúlpame. Fue sin querer, tú lo sabes. No, 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 no. Si ofendiste y si dijiste algo tienes que ir y pedirle perdón, pero un verdadero perdón de arrepentimiento, de dolor. Una palabra que decimos, hermanos, y que no es cierta, no se imaginan el daño que hace a una familia. Y he conocido muchas familias que por un chisme han sido destruidas. Un corazón, el de este publicano, lleno de vergüenza. Su mirada clavada en el suelo. No era digno de levantar los ojos hacia el Dios eterno. ¿Pero qué más dice? Sino que se golpeaba el pecho. Como diciendo, ¿qué he hecho? ¿Cómo pude hacer esto? ¿Cómo pude ofender al Señor? ¿Cómo pude herir su corazón? Y tal vez concluyó diciendo, ¡qué torpe he sido! ¿Saben qué me señala esto? Un verdadero arrepentimiento. El haber lastimado el corazón de Dios. Nosotros cuando vamos con Dios, tenemos que experimentar esto. ¿Cómo pude ser tan torpe y herir el corazón de mi Dios? Fue la actitud de este publicano. Se reconocía como más tarde el apóstol Pablo escribiría ahí en Romanos 7, ¡miserable de mí! Yo no sé cómo ora usted, pero yo creo que son frases que deben de salir del corazón todos los días. Dios, soy un miserable delante de ti. Te ofendí. No merezco estar aquí. Pero hacemos oraciones tan sin sentido y tan rápidas todos los días, que yo creo que Dios ni siquiera se toma la molestia de escucharla, porque es lo mismo todos los días. Este varón no. Se fue hasta lo más profundo. Abrió su corazón, derramó su corazón, derramó su vida y sobre todo su alma. Expresaba un genuino arrepentimiento, en plena humillación. Una oración muy breve, pero que contenía todo lo que había en su corazón. Una súplica. ¿Cómo termina este versículo? Sé propicio a mi pecador. Le estaba diciendo Dios, ten misericordia de mí. Me equivoqué. Te falté, te ofendí, hice lo que no debía haber hecho. Pero Señor, ten misericordia de mí. El publicano sabía que era pecador. El fariseo, no. Y aún el fariseo se tenía como el mejor de todos los hombres. El publicano nada más se reconocía como una sola cosa. Pecador. No hay más. Pero ahora le mencionamos de tantas maneras al pecado. Ahora ya no es chisme. Ahora es comunicación efectiva. Ahora no es adulterio. Es un desliz. Ahora no es pornografía. Es arte contemporáneo. Y el pecado siempre seguirá siendo pecado. ¿Cómo está tu relación con Dios? Dice el salmista. Porque mientras no confesé mi pecado, mis huesos se rompieron. El publicano no apeló como el otro a sus buenas obras o a lo que supuestamente era. Señor, perdóname, soy el pastor de la primera y creo que tengo algunos privilegios. Y Dios me dice, eres el más miserable de todos. No importa el cargo que tengas. No importa la tarea que tengas. Necesitamos humillarnos a los pies de Dios. No tenemos atenuantes porque el que peca, dice la Biblia, es digno de muerte. El publicano solamente apeló a una sola cosa. A la inmensurable misericordia de Dios. No di excusas como muchas veces nosotros lo hacemos. Bueno, caí, pero es que si no me hubieras dejado solo. Bueno, espérate. Nadie tiene atenuantes. Lo hiciste porque quisiste. Porque no tuviste temor de Dios. Este publicano se dirige a Dios como un pobre mendigo menesteroso. ¿A cuántos de nosotros en la semana no se nos acercan en las esquinas gente que se ve que está muy necesitada? Gente sucia. ¿Y saben qué hace? Extiende su mano. ¿Saben qué? ¿Saben a quién se parecen esos? Se parecen a mí. Todos los días. Extiendo mi mano y le digo a Dios, perdóname Dios. Porque no dejo de reconocer que soy un siervo inútil delante de Dios. Cuando sabes que has ofendido a Dios, ¿cómo te presentas delante de él? ¿Como el fariseo con soberbia y orgullo? ¿O como el publicano dolido, avergonzado, arrepentido? Finalmente, ¿verdad? Como ya leímos hace un momento, el publicano halló gracia ante los ojos de Dios. Dice algo muy hermoso al final. Lean por favor el verso número 14. A su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo dice que descendía a su casa? Justificado. Otra palabra de justificado. Perdonado. Todo aceptado, aprobado, por la misericordia de Dios. No por lo que hizo, sino por la misericordia de Dios. El legalismo es una muerte silenciosa. Así es el fariseísmo. Todo bien en la iglesia, todo bien en casa, pero están muertos espiritualmente. Muchos cristianos creen estar sanos, pero cuando entra el legalismo, mueren silenciosamente. El publicano, con profundo dolor y agonía, reconoció su pecado, como lo hiciera David. Y haga suyo estos dos versículos. Salmo 51, versos 3 y 4. Porque yo reconozco, contra ti, contra ti solo he pecado. Tristemente, muchos cristianos hoy en día han perdido sensibilidad. Y aún viviendo en pecado, no se reconocen pecadores. Cuando tú pecas y no te sientes mal, estás en un verdadero problema. Porque el Espíritu Santo te está redargullendo de que hiciste algo mal. Y tú, ni te das cuenta. Hoy te puedes ir a tu casa, como en su momento lo hizo el publicano. Se fue justificado, se fue perdonado a casa. Hoy te puedes ir de esta manera. Siempre y cuando tú, en este momento, vengas delante de Dios. Y con ese corazón contrito, humillado, adolorido, por haberle faltado a tu Dios, por haberlo decepcionado, le pidas perdón. Cierra tus ojos. Habla con Dios en este momento. Ponte a cuentas con Él. Entrégale tu pecado. Entrégale tu orgullo. Entrégale tu legalismo. Y que sea Dios el que, el que haga cambios. Y que hoy, te vayas perdonado, transformado, por el perdón que transforma y que solamente viene de Dios. Gracias te doy, mi Dios. Porque tú eres bueno. Reconocemos nuestro pecado delante de ti. No queremos ser como el fariseo. Pero seguramente tenemos algunos tintes de fariseísmo. Pero sí queremos tener el corazón del publicano. Un corazón dolido por haberte fallado. Un corazón herido por hacer cosas que no te agradan. Por eso, Señor, en esta hora. Y en el nombre del Señor Jesucristo. Yo te ruego que nos perdones. Que podamos vivir una vida que te honre. Una vida, Señor, que sea de ejemplo y de bendición para los demás. Lo menos importante es que seamos populares aquí. Pero sí en el cielo. Porque cada día buscamos tu rostro. Perdónanos. Como dice el publicano. Señor. Sé propicio a nosotros. Ten misericordia. Te ruego todas estas cosas. En el dulce y poderoso nombre. De nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy buenas noches. Qué alegría estar nuevamente aquí con ustedes. Agradezco a Dios por el privilegio que me da de estar. intercediendo por todas las necesidades que nos han hecho llegar. Y les invito para que juntos oremos a nuestro Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, muchas gracias te damos, mis hermanos y yo, por el privilegio y la bendición que nos das de contribuir en este ministerio radial con el propósito de alcanzar almas para tu reino. Señor, te rogamos que sea tu Espíritu Santo quien obre en nuestras vidas. Ayúdanos a ser dóciles y obedientes a tu palabra y a darte a ti toda la honra y la gloria que tú mereces. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te rogamos que quites todo obstáculo que impida nuestra comunión contigo. Señor, te suplicamos escuchen las peticiones de las personas que necesitan tu presencia e intervención en sus vidas. Nos unimos a la gratitud de la hermana Angélica Sánchez Ujo por tu misericordia otorgada en su salud de ella y la de su papá. Ellos ya están dados de alta. La hermana Lourdes Alvarado nos comenta que este programa es de bendición para ella y más porque recuerda que su mamá, quien ya está en tu presencia, Señor, lo escuchaba. Permite que tu palabra llegue al corazón de los oyentes. Juanita Caldera nos pide orar por su yerno, Marco Durán. Él tiene COVID y está muy delicado de salud. Ten misericordia de él y te rogamos le concedas su salud. Amado Señor, nos unimos a la petición de la hermana Perla Belegui Pérez por su tía Ideliza Juárez. Ella está internada en el seguro. Manifiéstate en su necesidad. Oramos por la petición de la hermana Magdalena Lara para recuperar su casa. Ella está en espera del dictado del juez. Acompáñala, Padre, y concédele su petición. Padre Celestial, encomendamos en tus poderosas manos a Analilia Medina Hernández. Ella está sin trabajo. Se está viendo afectada en su salud. Ella es viuda y necesita de tu gracia para ser fortalecida. Bendícela, Señor, a ella y a sus hijos. Padre amado, Citlal y Medina nos pide orar por ella y por su familia. Te rogamos, Dios, que tú le des la paz y la seguridad en ti. Manifiéstate en su necesidad. Oramos con Adán Arias por su matrimonio. Tú, Señor, les conoces y te pedimos les bendigas y seas propicio en ellos. Amado Señor, intercedemos por el pastor Juan Pablo y su esposa Florina de la iglesia solo Cristo salva. El pastor está delicado de salud y rogamos que tu poder y misericordia sea con ellos. Señor, rogamos por la mamá de la hermana Alejandra González. Ella tiene fractura en su cadera y necesita atención médica. Te pedimos te manifiestes en sus necesidades. Padre santo, intercedemos por el hermano Rodolfo de la Fuente, su esposa Yolanda, sus hijos y nieto. Ten misericordia de ellos y concédele su salud. Padre nuestro, nos gozamos y nos unimos a la gratitud de la hermana Alma Cantú de Rivera por la victoria que le concediste. Ella terminó el tratamiento de cáncer después de cinco años y te pedimos, Señor, que seas tú quien reciba toda la honra y la gloria que tú mereces. Es nuestra oración, Señor, constantemente, por cada familia de nuestra iglesia, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos fortalezca, aumenta nuestra fe en ti cada día. Dios nuestro, rogamos que te manifiestes y tu Espíritu Santo guíe y dé sabiduría a los hermanos responsables de los diferentes ministerios en nuestra iglesia para la decisión de regresar al templo. Padre amado, confiamos y esperamos en ti que tú nos responderás en tu tiempo y de acuerdo a tu voluntad. Todo esto, Señor, lo rogamos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Estamos llegando casi al final de este programa. Nuevamente, le agradezco por habernos sintonizado. Deseamos que este programa haya sido de su agrado, que hayamos sido bendecidos y edificados por la palabra que se predicó en esta hora y les deseamos que Dios las bendiga en esta semana. Gracias por escucharnos. Mandamos un saludo a todos los que estuvieron con nosotros a través de Facebook Live, también a los que nos acompañaron a través de Radio Fórmula. Yo le invito a que la próxima semana, el jueves a las 10 p.m., nos sintonice en una nueva emisión de su programa Hay Vida en Jesús. Vamos a despedirnos ahora con la bendición sacerdotal a cargo de nuestro hermano Alejandro Velázquez. Hasta luego. Hasta luego. Estimados amigos y hermanos, muchas gracias por estar con nosotros en este programa Hay Vida en Jesús. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versos del 11 al 14, encontramos la importancia de la palabra de Dios. Este pasaje de la Biblia lo narra lo siguiente. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados. En este pasaje vemos cuatro cosas muy importantes acerca de la importancia de la palabra de Dios. En primer lugar, la súplica de los leprosos, Maestro, ten misericordia de nosotros. La respuesta de Jesús, id, mostraos a los sacerdotes y mientras iban fueron limpiados. En tercer lugar, Jesús únicamente les habló y sanó. No los tocó, nada más dio instrucciones. Así nos habla Dios a través de su palabra, la Biblia, y da respuesta a nuestras necesidades cuando acudimos a ella. Por eso, nos invitamos a que vean la palabra de Dios, la mediten y oren para que Dios obre a través de ella. Y hermanos, antes de concluir este programa, quiero compartir con ustedes la bendición sacerdotal que se encuentra en el libro de números, capítulo 6, versos de 24 al 26. La palabra de Dios nos dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Buenas noches y que Dios los bendiga. Queremos a Cristo proclamar como un estándar de levantar que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar como un estándar de levantar que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver, queremos ver a Jesucristo como rey queremos ver a Jesucristo como rey queremos a Cristo proclamar como un estándar levantar de levantar que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar como un estándar de levantar que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver, queremos ver a Jesucristo como rey queremos ver queremos ver a Jesucristo como rey paso a paso hacia el frente poco a poco a ganar con la oración las fortalezas todas caen todas caen y caen y caen y caen y caen queremos ver queremos ver a Jesucristo como rey queremos ver queremos ver a Jesucristo como rey glorioso amor del príncipe de paz la primera iglesia bautista de Torreón agradece su atención a esta emisión de su programa hay vida en Jesús un cántico inspirado al rey Jesús mi amado por ese tan glorioso amor un cántico inspirado al rey Jesús mi amado por ese tan glorioso amor por ese tan glorioso amor que Dios te bendiga grandemente a Jesucristo amado a Jesucristo amado a Jesucristo a Jesucristo